Al día de hoy se habla de personas o eventos que han impactado de tal manera la historia que han redefinido la línea de tiempo. Antes y después de la bomba nuclear, antes y después de la luna, antes y después del 9-11, que hace que un evento se convierta en un hombre cómodo. Sin duda, el antes y después de mayor impacto, la marca de tiempo de mayor trascendencia en nuestra humanidad, es el antes y después de Cristo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que llega a ser así? ¿Cómo es que se convierte en el nombre cómodo Mesías? El concepto Mesías viene del hebreo, que lo que significa es ungir. El verbo machá, lo que significa ungir y lo que significa es que es una persona que ha sido capacitado, seleccionado, adiestrado por el pueblo de Dios y por Dios para una función. En el Antiguo Testamento hay varias figuras que son ungidos por Dios para tareas fundamentales en la vida del pueblo de Dios. Así que cuando uno lee la ley, por ejemplo, al sacerdote del santuario hay que ungirlo con una unción especial porque el sacerdote tiene un rol fundamental y es el rol de interceder entre el pueblo y Dios en el templo. Pero eventualmente nosotros descubrimos que también el príncipe político de Israel es ungido. Así que Saúl es ungido primero y luego David es ungido. Y por lo tanto los salmos mencionan a una figura del líder político, el líder espiritual de Israel como el Mesías. Como el Mesías y esto cuando en el año 587 Babilonia destruyó el templo de Jerusalén y destruyó la monarquía. Como Dios le había prometido a David que siempre iba a haber un hijo o un nieto de él en el trono de Israel y Babilonia destruyó la monarquía. Entonces esto se convirtió en un sueño, en una esperanza de que la palabra de Dios no podía quedar falsa. Por lo tanto se produjo todo lo que nosotros conocemos como el mesianismo que es la idea de que Dios volvería a levantar un príncipe político y religioso. No había separación de iglesia y Estado para Israel y esto nosotros lo vemos inclusive en los textos de la comunidad del Mar Muerto en Qumran donde habían dos mesías. El mesías de Aarón y el mesías de David. El mesías de Aarón tenía que ver con el sacerdote legítimo dado que los Qumranitas pensaban que el sacerdote del templo era un ilegítimo, un ilegal. Y el mesías davídico que Babilonia había suspendido y que se esperaba que volviera. El cristianismo primitivo entendió que Jesús era la persona del mesías. Y nosotros sabemos eso porque tanto Mateo como Lucas presentan genealogías de Jesús que ambas llegan a David. Pero Pablo en Romanos 1 alega que Jesús conforme a la simiente humana es un descendiente de David. Así que aquí tenemos tres atestaciones independientes donde se va a repetir la figura.